Si, muchos estarán preguntando, ¿qué cojones estoy haciendo? Algo así Toma por culo Ya sabéis que significa esto, ¿no? Está mirando ahí No miréis a mí Mirad lo que estáis ahí abajo El problema es que yo tengo solo una lata Este remonger está cogiendo más que una lata Bueno, muy hermoso Yo he durado un segundo El tío está bebiendo la de penalti, ¿eh? Qué puto amo al tipo este Este hombre, este hombre Es que debería estar en busca de captura este hombre Es que este hombre está tomándola de penalti, eh, cuidado Es un mérito de cojones Tiene un mérito, buf, acojonante Y ya, aplauso para este señor Bueno Pues aquí estamos Hola a todos, aquí una vez más Aquí está Show 28 al aparato Y aquí estamos en mi lesplay número 26 Que en este caso va a ser Pepsiman para la Playstation Ya mi primer lesplay de Playstation Después de 26 juegos Solo con prácticamente todo Nintendo Ya menos, creo que dos o tres lesplays Que han sido de Xbox Que fueron los WWE's Pues vamos a jugar a este juego Vamos a jugar a Pepsiman Que, bueno, es un juego bastante sencillo Y que yo lo descubrí hasta hace muy poco Lo he descubierto hasta hace recién unos años Hace un año o así Lo descubrí gracias a mi paisano Que se llama Maham O Rareza Jugable Un youtuber que sube contenidos de reviews Y de información acerca de la historia Y del mundo de los videojuegos Entonces este señor Que es paisano mío Que es de Gallego también Es de Galicia Parece ser Pues Pues parece Pues descubrí este juego Que parece ser Que es una copia O para maestra Del Regreso al futuro de la NES Que era un juego bastante malo Es decir Era un juego Pasó en 2D En 3D Es decir Una frase que dice él es La mierda se convierte en oro Y el oro se convierte en mierda Pues algo así Es este juego Bueno pues nada Vamos a Empezar Y este juego Que veréis que va a ser bastante sencillo Es un juego muy corto Y es un juego Para echarme unas risas Tantas risas Que este desplay Si Estáis mirándome ahí Va a ser uno de los pocos Porque me parece bastante cojonudo Que veáis mis gestos Que me vais a ver Aquí En un video aquí arriba Si Aquí arriba en la esquina Pues vais a verme como Veis el careto de este señor Si yo Pues Haciendo mis tonterías Bueno En cualquier caso Dale Dale Ah vale Era en la B Vale Era en lo que es círculo Si este juego Hace poco me compré la PSX Y me acuerdo que la quise jugar Pues Este juego lo quise jugar Pues A un original Es decir Un mando Original No Esto es emulador Vamos Pero Hace poco me compré la PSX Un precio muy muy bueno Con muchos juegos Así que Mi precio cojonudo Y bueno Dice este señor Que encontramos Que bueno Que no lo encontramos En el momento preciso Porque su camión Se ha ido a tomar por saco Y La gente Se queda sin Pepsi Si quedamos sin Pepsi El mundo explota El mundo hace una revolución social Que se pegan todos Se cortan la yugular Todos Entre ellos Y Si quedan sin Pepsi Mueren Pues algo así Es lo que le está diciendo Este señor Le está diciéndole Por favor Pepsi Mándole Pepsi A la humanidad Para que la humanidad Este contente Y pueda Refrescarse Bueno Pues nada Vamos a comenzar Y vais a ver Que la metodología De este juego Es bastante sencilla Si Esto de lo que se trata Es Ir en lineal Y Ir saltando Pues por esto Coger las mayores latas posibles Ya que gracias a esto Conseguiremos Más vidas Y me acuerdo Que si conseguimos Todas las latas De todas las stages Y conseguimos Pues Prácticamente Hacer un récord personal Es decir Sin morirnos Casi es lo que nos dicen Pues El caso sería Que Eh Nos Podemos Desbloquearíamos algo Pero yo No voy a conseguir Todas las latas Porque me parecería Algo bastante cachondo Bastante cachondo Esta fase es bastante fácil Es bastante sencilla Aquí bueno Aquí solo podemos girar De izquierda a derecha Pero está con los controles Alternados De modo que Ya Ya vamos a Vamos a coger esto Mucho de aquí se lo tiene Bueno Gracias Hostia eh Checkpoint De acuerdo Perdón por la interrupción Bueno Me quisieron aquí Hacer una emboscada No La merienda Me la meten aquí abajo Me dan aquí un Un cachondeo Bueno Aquí Y en X Bueno esto es X Lo que viene siendo cuadrado En cuadrado Si hacemos cuadrado solo Sin mover el joystick hacia adelante Cogeremos Eh Hará un arrestro Si es estilo Megaman Si es estilo Megaman Hace Pepsi Man Pepsi Man es una Creación Es una creación De un canadiense Que Bueno Que hizo Algo así como Bueno Pepsi necesito una mascota Para vender Porque claro Coca-Cola Es muy complicado Ganarle Y todas esas historias Y lo que Dijo Pepsi Bueno vamos a crear una mascota Que fue medianamente popular En Japón Y Bueno En Estados Unidos No Más bien esto es un Pepsi Man fue en Japón Salió en anuncios japoneses A pesar de que fue creado Por un canadiense Con lo cual me hace bastante gracia Es decir No fue una mascota Que salió en los Estados Unidos Bueno Para correr a toda velocidad Tenemos que ir a cuadrado Y poner el joystick hacia adelante Así Hace como una especie de turbo Ahí de la hostia ¿Virais? Porque así podemos saltar muy bien Los abismos Y para romper esta ventana Eso Hacemos un arrastre Y rompemos la ventana Así ya Mirad que original Si no nos daremos un golpe La bola que tenéis ahí Con el logo de Pepsi Es Significa la vida Si nos dan tres golpes Seguidos Morimos Aunque Aquí con el skate Si nos dan Morimos De golpe a la primera Esta parte Esta parte me recuerda muchísimo Y no sé si soy el único A Sonic Adventure 2 Cuando está en City Escape Sonic Es que Es un clavao Esa esencia Estilo San Francisco Con el skate Bajando por la pendiente Me suena mucho Sonic Adventure 2 Es decir Me parece bastante gracioso Aunque Pepsi Man Es mucho anterior A Sonic Adventure 2 De modo que ¿Pero se copiaría a Pepsi Man? No, no creo Bueno, llegamos Completamos el stage 2 Todos los mundos Son Tres stages Y son cuatro mundos De modo que Ya os digo Que este episodio Va a ser bastante Este LP Va a ser bastante corto Completamos todo Sin ningún problema Ahora viene El stage En la fase 3 Esto es Uff Son Si La fase 3 De todos los mundos Son una metodología Tienen una dinámica Bastante parecida En esto se trata De que Nos persigue Una Lata de Pepsi Gigante Y si nos dan Ya más de tres golpes La palmamos De modo que Si Estas fases No me gustan demasiado Porque Soy bastante malo En esto Si que soy Bastante malo Malo Es decir Malo Decir Basta No tengo los reflejos Suficientes Como para Como para dar Para hacerlo Todo a la primera A ver Esta es bastante fácil Pero Hay algunas Que veréis Más adelante Que va a ser Un rollo Rollo Pero rollo Y me voy a quedar Estancado Y cinco Diez minutos Pero Seguro Vale Ya está La fase El mundo 1 Completado Bastante fácil No es complicado Este juego en si No es difícil No es Ok No problem Ok No problem Cheers But You Bode Motherfucker You Can't Drop Your belly In front Of me Are you Kidding me Why Stupid Jerk Bode Taxi Man There's a building On fire Just ahead We need to get there And immediately Fuck Look what's happened According to reports I heard They got the fire Under control But there are some people That couldn't escape Fast enough And are trapped On the roof They are extremely Exhausted And it doesn't seem Like they We can get first To them In time Can't you give them Something to help The fire In taxi Man De acuerdo Lo que acabamos De Lo que acabamos De escuchar del bombero Es acojonante Dice que hay un edificio En llamas Y que hay mucha gente Que está en el techo De ese edificio Pues lo que está diciendo Este hombre Es que la gente Se está muriendo de sed Y lo que necesitan Son medianamente Pepsi Ni agua Ni leches No, no Pepsi Es decir Solo les vale la Pepsi Es decir Esta gente Yo si vivo En este En este país O en este mundo Yo me estaría Muy preocupado Y eso Que yo veo Bastante Pero Yo estoy En un edificio En llamas Y lo que menos Me preocupa Es en beberme La puta Pepsi Es decir Yo antes Me preocupa En sobrevivir Que Que La puta Pepsi Hostias Acojonante Vale Cogemos Este Tonlecito Cuidado con Daros Porque si os dais Os cagáis de una Es decir Si A veces Este El juego Es a veces Un poco cruel Y a veces Es extremadamente fácil De modo que Lo mejor Es no pensar En ello Vale Ahora cuidado Con los postes Y esto Hostia Vale Solo ha sido Un golpe Para recuperar vida Aquí tenemos Que conseguir De 10 en 10 No Aquí ya conseguimos Ya veréis Veis esa abuelita Pues cuando llega a 60 Vale Ahora si La abuela es más pequeña Consigo 60 Y la abuela crece Ahora se volvió A disminuir Porque me ha vuelto Bueno Bueno a ver Ahora me debo Concentrar Porque Tengo poca vida Y no quiero Palmarla aquí La verdad No es una fase Tampoco muy Muy complicada Y menos Para morirme De este tipo De gilipolleces Veis que Ha vuelto a crecer La abuela Pues Ahora ha vuelto A crecer más grande Porque llega a 80 Correcto Pasamos todo Por aquí Perfecto Ahí estamos Uy Esa ha sido Muy perra Ah Dios Que eros a la mierda Es decir Muero en lo fácil Uy Ya se me ha liberado Si me he muerto En la Parte que lo tenía Más fácil Increíble Pero cierto Vale Si estamos Vale No Esta no es la parte En la que palme Creo Era esta Ahí me morí Si Es un abismo Normal y corriente Es decir No es No es algo Que Wow Bueno Le vamos a dar un turbo Y acabamos Vale Perfecto Acabaremos con este stage Número 2 Y Dejaremos este episodio Aquí No sé si se terminarán El siguiente No lo sé No lo sé La verdad es que No estoy preocupado Por ello 11 vidas Es que ya veis Que esto no es No es Nada del otro mundo 11 vidas Es muchas vidas Para este juego Lo peor va a ser el último El último stage Si que va a ser Bastante común Lo que puede Regir de complicado Está en ese stage En fin Vamos a lo nuestro Que es lo importante Vale Pues ahora Nos llegamos A las alcantarillas En donde Aquí Hay mucho 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 Caos Perdido Hostia lol Si Estas No No se Estas puertas No se pueden romper Con cuadrado Estas Con cuadrado solo Estas tenemos que ir A velocidad máxima Para reventar la puerta Si Estas puertas Son un poquito suyas Como veis Si veis Aquí solo podemos romperlas Gracias al turbo Hay que tener un poco De cuidado Con Los tubos De las alcantarillas Y tal Pero bueno Es algo Extremadamente difícil Este juego Lo bueno que tiene Es que es muy aditivo Y la verdad Es corto Pero es bastante bueno Es decir Mucha gente Lo valora como un buen juego A pesar de que Es un juego muy simple Vale Y ahora Es que era imposible Es que Hostia Como queríais Como querían Que Que pasara eso Es decir Acojonante Vale Aquí yo ya Me paso de todo Aquí me acuerdo Que siempre hay una pala Que me incordiaba bastante Corre Corre Que si no La palma Ahí está la pala Bueno Es que la pala Me tiene que dar A cojones ¿Veis la pala? Que perra la pala Vale Corre Pero Curri Checkpoint No No lo cogí Hostia Pues como palme Tengo que no Pero bueno Ya sabéis como puede ser esta mierda Apartar Señores Dios Es que No ven No ven a un tío De la Esto no sé Si es late Eso Si es Aluminio De la cola De la lata O no sé Como será este hombre Pero no veis Este tío Que Va disfrazado Como del carnaval A este hombre Hay que dejarle pasar Mierda Ahora si Es verdad Muy Para volver al repaso Máximo Madre mía Uff Que putas ganas Que putas ganas Tío Uff Vamos a ver Ahora La pala No me va a tocar las bolas A ver Esta vez si que voy a querer Coger el El checkpoint Ahora si Pero ya veréis Como ahora no muero Esa es la diferencia Lol Pero como te has tropezado Amigo Es la caña Joder A ver gente Poco de calma Señores Vale Como me dio una vez Palme Coge esa Vale La puta De tu madre Queden 10 segundos Pero no tengo No tengo problema Porque ahora salto Y ya está Perfecto No te olvidas Bueno Más o menos Lo que tenía antes Me muerto bastantes veces En esta Bastantes más De las que yo pensaba Ahora si Esta fase Esta fase Tenía Tenía un poco Aquí me voy a concentrar No voy a hablar demasiado Pero me acuerdo Que esta fase Y ya la ¡Gracias! 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 ¡Pare! ¡No, que, que! Ya, ya, ya esa parte última es que te mueres. Os juro por Dios que mueres. Bueno, Stitch 2... ¡Sopletao! ¡Bien! ¡Hostia! Es comehuevos esta mierda. Es comehuevos. ¡Fexy for TV game! 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 No voy a decir nada. No, no lo sé, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Señores, aquí vamos a dejar este primer episodio de Pepsiman Cuando pueda, pause Vamos a darle aquí al pause Y bueno, más o menos lo que resumido es cuánto se acaba de decir este tío Hay unos pesajeros de un avión que están en medio de la nada Que están en medio del desierto y que están también, están deshidratados No le valen el agua, no les vale el agua Tiene que ser la Pepsiman Ya sabéis, tenemos que ir ahí, ir al desierto y encontrar los pasajeros para darles Pepsi Esa es la dinámica de este juego Y es lo descojonante de este juego A mí me muero Así que nada chicos, ya sabéis Lo vemos en el siguiente episodio de Pepsiman No sé si será el último No sé si va a ser el penúltimo, no lo sé Ya veremos a lo largo del juego Cuando vea que así más o menos digo Venga, pues este va a ser el último No, lo dejamos para el siguiente Dependiendo del tiempo Así que nada chicos Así que darle like, comentar Suscribirse a mi canal para ver más Pepsiman y más juegos guapos Y nos vemos en el siguiente episodio Así que chicos, cuidaos muchísimo Y adiós